Hoy tengo que hablarte Decir todo lo que siento de verdad Soldad, esta impotencia que revo dentro Que no me deja ni hablar Sé que no es fácil mi amor Pero tenemos que hablar entre los dos De lo que está pasando de nuestra relación de hace dos años ¿Por qué tengo que decirte quiero junto al oído? ¿Por qué tengo que robarte besos como un fugitivo? ¿Por qué tengo que medir palabras cuando estoy contigo? No es necesario amor, este castigo ¿Por qué tengo que besarte siempre en un sitio escondido? ¿Por qué tengo que dejar mis manos desnudas al viento? Empecé a intentar a besarte en los días de frío Sentir alguna vez que tú eres mía ¡Ajá! No es necesario Baby de ti Sé que no es fácil, mi amor, pero tenemos que hablar entre los dos De lo que está pasando, de nuestra relación de hace dos años Porque tengo que decirte quiero junto al oído Porque tengo que robarte besos como un fugitivo Porque tengo que medir palabras cuando estoy contigo Es necesario amor, este castigo Porque tengo que besarte siempre en un sitio escondido Porque tengo que dejar a mis manos desnudas al viento Empecé a intentar abrazarte en los días de frío Sentir alguna vez que tú eres mía Porque tengo que besarte siempre en un sitio escondido Porque tengo que dejar a mis manos desnudas al viento Empecé a intentar abrazarte en los días de frío Sentir alguna vez Que tú eres mía